... Un hombre de nacionalidad paraguaya, residente en Buenos Aires, se mostró... ...este narco procesó la droga en la villa 114... ...con casi un litro y medio de cocaína negra líquida que había colocado en preservativos... ...que llevaba distribuidos en su ropa. ...en esta droga en preservativos. Los expertos en narcóticos se vieron sorprendidos. Hacía tiempo que no se encontraba en Argentina cocaína negra en un operativo antidromas. La cocaína negra desvela a los detectives antinarcóticos... ...porque al ser inmunora, elude diversos controles de detección... ...incluido el más fino olfato de perros adiestrados. Fue descubierta en el 2005 en dos laboratorios en Alemania y Colombia... ...y luego de más de 600 muestras analizadas... ...se pudo determinar cuál es el producto que se les agrega... ...para transformarla de un fino talco blanco... ...a una goma muy oscura sin olor... ...con aspecto similar al caucho. Este narco procesó la droga en la Villa 1114. Cuando intentaba salir del país con un cargamento de esta sofisticada sustancia... ...fue detenido por Prefectura Navarra Argentina. Se le pide por favor de que pase por la parte de detectores de metales... ...a lo que la persona se niega y intenta darse a la fuga. De inmediato es detenido por el personal del Departamento de Narcotráfico... ...apoyado por el personal uniformado de la Prefectura de Buenos Aires. El traficante de origen paraguayo intentó sacar del país... ...más de un litro de cocaína negra líquida... ...repartida en el interior de 40 preservativos... ...prolijamente anudados con destino a Uruguay. Proceda a la requisa, como le decía, y se le puede detectar dentro de sus ropas... ...una calza que llevaba debajo de sus pantalones... ...en la cual tenía preservativos conteniendo una sustancia color ocre. Los investigadores sospechan que la cocaína pura, luego de ser recuperada... ...podría ser entregada a alguna mula de ingesta... ...y de esta manera sacarla hacia Europa desde algún aeropuerto... ...con controles menos rigurosos que los de Ezeiza. ...un barco rumbo a Uruguay con casi un litro y medio de cocaína negra líquida... ...que había colocado en preservativos que llevaba distribuidos en su ropa. El procedimiento, realizado anoche por efectivos de Prefectura Naval Argentina... ...se llevó a cabo en la terminal de pasajeros de la empresa Bukebus... ...en la dársena norte del puerto de Buenos Aires. Según fuentes, un hombre de nacionalidad paraguaya, residente en Buenos Aires... ...se mostró muy nervioso al momento de pasar por los escáneres... ...para embarcarse rumbo a la ciudad de Colonia, Uruguay. Al percatarse de que los efectivos advirtieron su nerviosismo... ...el hombre intentó huir, aunque fue detenido por los prefectos... ...que al requisarlo, determinaron que llevaba ocultos entre la ropa... ...40 profilácticos que contenían una sustancia negra y líquida... ...que luego se estableció, era cocaína. Los profilácticos fueron hallados en el bolsillo interno de la campera... ...bajo el pantalón, en una calza de laicra... ...y dentro de las botas acordonadas que el sospechoso llevaba puestas. Personal del departamento de narcotráfico de la prefectura... ...realizó los test de rigor y estableció que la sustancia era cocaína negra... ...en estado líquido por un total de 1.300 mililitros. El detenido de 37 años quedó a disposición del juzgado en lo penal... ...y económico número 3, a cargo de Rafael Caputo.